Bueno, ahora si te toca ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Contame, vos estás arriba de una joyita Aparentemente ¿En qué máquina andás? Bueno, esta es una Royal Enfield 500 Classic Pero es una moto nueva Sí, 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 sin duda 2018 Sin duda, pero... Hermosa Y sin duda que tiene una marca con historia también Sí, sí, así se dice ¿De dónde se te dio la idea de conseguir una moto de este tipo? Porque es igual pero es distinta Esta moto es de mi amigo, de Héctor Ajá Esa más moderna Sí Es un off-road Para todo terreno Y aquella es, digamos, más rutera La clásica Esa es la clásica, clásica, clásica Manteniendo el estilo de la época ¿Alguna característica en especial de este vehículo? ¿De la mía? Sí ¿De la 500? Sí Sí, que tiene un excelente torque Mucha fuerza Es un tractor Y baja velocidad Baja velocidad ¿A cuánto andás? Sí, se puede viajar a... De máxima a 120, 130 Pero... ¿A esa velocidad llegás a cualquier lado? Perfecto Pero yo viajo bien así Así que está perfecto Sí Bueno, ¿y vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué tal? Disfrutando de este hermoso encuentro Sí Me parece fantástico También con otras joyas Otras joyitas, sí También una Royal Enfield Este es el modelo Himalayan Es una moto nueva Pero con aspecto antiguo también Es una moto dura Apta para salirse del asfalto Sin duda Andar en rimpio Y disfrutar A donde quiera con eso, ¿no? Exactamente Tener lo mejor de dos mundos Exactamente Sí, sí Y en el asfalto también se comporta lindo Sí Es una moto que no es para andar rápido Pero se la disfruta mucho Muy cómoda, muy linda Muy atractiva Me parece muy bien Bienvenidos entonces Y a seguir disfrutando Muchas gracias